El evento D23 de Disney ha empezado con tremendos anuncios. Bienvenidos una vez más al Auto de la Ruta del Geek, le saludo a Jorge y vamos a hablar un poco de los anuncios que salieron durante el panel de entretenimiento. Todo arranca con el trailer de Moana 2, donde se revela que Moana tiene una hermanita y que esta vez Puga, el cerdito, va en la aventura. También se reveló que La Roca, Dwayne Johnson, está trabajando en una nueva película inspirada en Monster Jam. James Cameron confirmó que la tercera película de Avatar se llamará Fire and Ash y está programada para estrenarse en el 2025. Se presentó el nuevo trailer de Blancanieves, la versión live action con Gal Gadot, como La Reina Malvada y Rachel Segler. Hay opiniones mixtas sobre este trailer, ya que Los Siete Enanitos están hechos en CGI. También se presentó el título oficial de Dream Productions, que es la primera serie animada inspirada en el mundo de Inside Out. También se confirmó el desarrollo de Toy Story 5. La está dirigiendo Andrew Stanton, quien también fue el director de Wally. En términos generales, se trata de los juguetes lidiando con que están a punto de ser reemplazados por videojuegos y tablets. También se mostró el nuevo trailer de la serie animada de Pixar, Win or Loose, sobre un equipo de béisbol con aventuras bien alocadas. También se presentó arte conceptual de la película Hoppers, también otro proyecto de Pixar, sobre una niña que interactúa con un castor. Y el vistazo a los personajes de Helio. Recuerden que Helio está en esta película animada de Pixar, de ciencia ficción, que ha estado en constante retraso. También se confirmó que está en desarrollo Los Increíbles Parte 3, Zutopia 2, con Kei Hui Kwan como la voz de la serpiente Gary. Tendremos Frozen 3 y Frozen 4. Hércules será adaptada a teatro en un formato musical. La película de Hugh Jackman, The Greatest Showman, va a ser montada en teatro. En Broadway también salió el primer trailer y póster de Skeleton Crew. La nueva serie de Star Wars revela que el personaje de Jude Law es un Jedi, que estará guiando a estos niños que se pierden a través de la galaxia. Tiene un flow bastante al estilo de Amblin, al estilo de Explorers. Y también se confirmó que hay una segunda temporada de Andor, que va a tener los regresos de Forrest Whitaker como Saw Gerrera y Ben Mendelsohn como Orson Krennic. El primer vistazo a la película de El Mandalorian y Grogu. Primeros vistazos a Daredevil. También vemos el primer vistazo a Joseph Quinn con su uniforme de los cuatro fantásticos. Y Letitia Wright, que interpretó a Shuri en las películas de Black Panther, va a regresar para Ironheart. En Daredevil vamos a ver el regreso de John Burton como Punisher, que confirmó que va a estar el personaje White Tiger y la presencia del papá de Kamala Khan. También se confirmó el live action de Stitch, Nine Inch Nails serán los intérpretes de la música de la tercera película de Tron, Tron Ares. Y que Jamie Lee Cortez y Lindsay Lohan confirmaron que la nueva película de Freaky Friday se iba a llamar Freakier Friday, un viernes mucho más loco. También se confirmó la segunda temporada de Percy Jackson, inspirada en el segundo libro, El Mar de los Monstruos. La serie animada de Spider-Man, que fue anunciada hace bastantes años, que ahora se titula Your Friend in Neighborhood Spider-Man. Tiene un extraño giro en el origen de Spider-Man, con la araña que pica a Peter Parker, de alguna manera involucrando a Doctor Strange y a Venom. Tiene lo que se había promocionado anteriormente en otros eventos. Peter Parker tiene como mentor a Norman Osborn. También se ha confirmado la serie animada Ice of Wakanda, que es sobre el pasado de Wakanda, y va a tener la aparición de un Iron Fist. El proyecto Marvel Zombies será una miniserie de cuatro episodios, que incluye un episodio con Shang-Chi y el mandarín. What If terminará con la temporada 3. También se confirmó un nuevo trailer de Agatha, y también el evento tenía un boost para los invitados tematizado de Agatha, All Along. Dentro del lado más Disney se ha confirmado que hay un crossover entre los Descendants y los Zombies. Y por el lado de las atracciones en los parques, vienen nuevas atracciones de Avatar en el parque de Disney California Adventure. También va a venir una nueva montaña rusa para el parque de Shanghai, basada en Spider-Man. El Millennium Falcon de Galaxy's Edge va a incluir una misión con el Mandalorian y Grogu. La nueva atracción de Avengers Campus será titulada Avengers Infinity Defense, que es la tan esperada atracción que nos han mostrado esta imagen del Rey Thanos conquistando el multiverso. También se confirmó una sección de Monsters Inc., una sección de villanos de Disney, y una atracción nueva de Indiana Jones. Muchas gracias por acompañar este video de La Ruta del Geek. Nos vemos la próxima. Dale like y subscribe.